En los Super Senior 50 se jugó la decimoctava fecha de la primera fase de la Copa Héctor Muñoz. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes. La tabla de posiciones sigue siendo encabezada por Villarreal de Talacante con 46 puntos, seguido de Juventus El Bajo con 41, tercero Ignacio Serrano con 40, cuartos Manuel José Benítez y Heriberto Mesa con 37 puntos. Todos ellos ya aseguraron su participación en la liguilla por el título. Luego aparece sexto el Conde de Mansoa con 35, séptimo Torino con 34, octavo Pedro Yáñez con 33 y noveno Bella Esperanza con 32 puntos. Estos elencos están a unos puntos de clasificar también a la liguilla por el título. Mientras tanto que hasta la última fecha estarán peleando Unión Libertad y Arturo Prat que son décimos con 28 unidades, dúo décimo Santa Elvira con 26, décimo tercero César Bacha con 25, décimo cuarto Baquedano con 23 puntos. Consignar que los 11 primeros estarán en la liguilla por el título. Luego estarán jugando en lo que es la liguilla de Consuelo, el décimo quinto lugar Conde de Manso B con 17 puntos, décimo sexto Real Sociedad con 15, décimo séptimo Clemente Álvarez con 14, décimo octavo Independiente con 13, décimo noveno Budahuel con 9 puntos, vigésimos Wilco y Carmen Bajo con 8, Sierra Verde Mar con solamente 4 unidades.